Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí en Fortnite Battle Royale temporada número 5, capítulo número 2 donde vamos a enseñarles como pueden encontrar la caña profesional ya que cambia un poquito a diferencia de la temporada anterior y pues más que nada para poder pescar pues todos los pescados que han estado metiendo últimamente que honestamente han tenido también ahí sus modificaciones y que creo que por lo menos en esta temporada llegan a ser mucho más esenciales y necesarios para algunas partidas, ya les estaremos diciendo el por qué pero bueno de mientras les enseñamos lo que sería una caña normal y una caña profesional o pro ya que solamente ciertos pescados pues se van a poder pescar de esta forma y también tratas de asegurar un poquito pues que te toque algo mejor verdad entonces por ejemplo casi cualquier lugar donde encuentren pues ahora sí que con agua o sea donde estés rodeado de agua ya sea un lago, donde estés por el mar por ejemplo van a encontrar estos botes como se pueden dar cuenta y simplemente le van a dar en buscar o interactuar y ahí te puedes sacar lo que es un arpón o una caña por ejemplo aquí vamos a ver, aquí tenemos un poco de suerte vean igualmente un arpón y una caña entonces vamos a tratar de quitarnos primeramente de este tiburón para que veamos un poquito las comparaciones mira por ejemplo aquí también hay una de estas yo les recomiendo que mejor interactúen en lugar de simplemente pues agarrarlo normal vamos para acá porque el tiburón nada más nos va a estar molestando un poco así que aquí les voy a poner por ejemplo las diferencias de la caña que como se dan cuenta esta caña de pescar simplemente pues digo tampoco se ha llegado ni nada por el estilo y la caña profesional pues como les he comentado tiene tal vez más posibilidades de que les pueda tocar algo pues evidentemente un poco mejor ahora en la temporada anterior existían lo que eran los bancos de mejora un banco de mejora era pues un aparato así pequeñito donde por ejemplo tú traías esta caña gris y con 100 de material de cada tipo ya sea metal, madera y ladrillo podías transformar tu caña gris a una caña azul una caña profesional ahora los bancos de mejora han desaparecido de todo Fortnite de momento ya que ahora los personajes o solamente algunos personajes ocultos que recordemos que cuando nos vamos aquí a las colecciones estos son los personajes ocultos que recuerda que si quieres sacar todos los personajes que tenemos absolutamente todos te invito a que cheques nuestro canal ya que tenemos la guía completa con todos y cada uno de ellos y te enseñamos como poder encontrarlos entonces cuando encontremos alguno de estos personajes en el mapa si tienes suerte podrás mejorar cualquier item que tú tengas pero no todos te garantizan eso entonces ahora la mejora es un poco más complicada ya no es tan fácil como antes y créanme que encontrar la caña pro a veces es de suerte si la encuentras trata de no dejarla y trata de pescar todo lo que puedas porque puedes sacar bastante y muy buen loot incluyendo pues lo que serían armas pescados raros etc así que trata de cuidar bien tu caña ya que si llega a haber un poco de diferencia aunque también digo con la gris también llega a funcionar bastante bien pero como les mencionaba solamente ciertos pescados o ciertos tipos de pescado se pueden pescar directamente con la caña profesional si tú estás tratando de completar la guía de pescados que está por acá que de hecho ya tengo pues básicamente toda la lista de pescados menos el Midas al parecer es Midas el número 40 así que también esta guía va a estar en el canal por si quieres ir a revisar y te enseñamos cómo pescar absolutamente todos los números y como les digo hay ciertos pescados que requieren forzosamente la caña profesional como este de aquí este de aquí abajito digo no dice no se ve tanto el mensaje pero hasta abajito dice en letras bueno de color amarillo el fondo amarillo dice caña de pescar profesional por ejemplo lo que es el pez vendetta necesitan sí o sí esta caña azul si no no van a poder hacer absolutamente nada y les recomiendo pues tratar de lutear todo lo que puedan principalmente esos barriles y si tienen suerte poder encontrarla y ya de ahí empezar a pescar en los charquitos de pescados que hay alrededor así que espero que esto les haya servido les haya funcionado si eres nuevo recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video pues de este bonito canal así que nos vemos cuídense y hasta la próxima adiós y hasta la próxima y hasta la próxima